Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué bien. Acabo de escucharte, me acabo de enterar que no va a seguir Alba en La que se avecina, por lo menos en el regreso. Así es. La verdad que estoy muy feliz por todo lo que he vivido con Alba. Estoy muy feliz por haber trabajado con Alberto, con Laura Caballero, con el elenco de La que se avecina. Pero es verdad que ha sido un año en el que me he enfocado muchísimo en los proyectos teatrales que tenía, en otros proyectos. Y que al final creo que me he hecho adulto con la que se avecina, porque creo también que la adolescencia cada vez es más tardía. Entonces creo que mi yo adulto necesitaba intentar trabajar en otro tipo de cosas, pero no descarto que en algún momento Alba pudiese volver porque he sido muy feliz y porque me hace muy feliz trabajar la comedia. Bueno, mientras haya sido una decisión tuya, me alegro, pero también debe ser arriesgado, ¿no? Dejar una serie de éxito, no sé. Bueno, siempre acojona estas cosas, pero también creo que no ha sido una decisión mía. Creo que ha sido una decisión consensuada con ellos, consensuada con mi repre, consensuada con todo, o sea que ha sido algo muy meditado. Y pese a que me duele porque es una parte muy bonita de mi vida al Barrecio y porque le tengo muchísimo cariño, creo que también que no somos funcionarios y que siendo actores queremos hacer otras cosas y evolucionar. Y en este momento necesitaba que me apetecía hacer un cambio y, bueno, no sé qué pasará en un futuro, pero sí que sé que en esta próxima temporada que se graba ya no estaré, pero quién sabe si más adelante. ¿Qué te parece esa renovación de tres temporadas? Aunque no vayas a estar, pero... Me parece un sueño, me da envidia leer las noticias de Fórmula TV en las que leo que tienen platos nuevos. Tengo muchísimas ganas, lo he hablado además con Alberto y con Laura, en plan que me apetece mucho ir de visita, ¿no? Los nuevos platos, el nuevo edificio, me da muchísima curiosidad y me hace muchísima ilusión que tanto la audiencia como la cadena sigan creyendo de esta forma tan ferviente en el producto y que siga así de viva. Pues sí, totalmente. Que nada, que muchísimas gracias y mucha suerte ahora en la nominación de la Unión de Actores por Johnny Chico. Muchas gracias, estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento de que Johnny Chico, que era un proyecto muy personal, haya gustado tanto y que mis compañeros crean que el trabajo que hemos hecho merece la pena valorarlo. Así que nada, que todo el mundo venga a verlo. Que estamos en Barcelona del 14 al 28 de marzo y que vamos a recorrer España y que hay bastantes proyectos ahí por delante que me apetece que la gente conozca. Qué guay, pues nada, disfrutar de todos y nosotros viéndote. Gracias, chao.